Tiene que haber sentido de la ubicación. Hace muy poquito todavía estamos con la calentura del dietazo, que se corrigió oportunamente. Pero hay muchos proyectos que hay esperando para hacer tratados muy importantes ahora. Es una lástima que hoy diputados y senadores se haya vaciado. Me parece que el Congreso, y estamos en un momento, pusimos los pies en la tierra, 33% de pobres. Entonces hay pequeños gestos, no cambia la economía de un país, pero son gestos, ¿no? Para marcar diferentes. No, te hablo. Acá que estén acá legislando, sí cambia. Que estén legislando y que no estemos gastando plata al Pepe. Yo creo que el problema más serio es, le faltó a Jonathan 12 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que es el 20% de la Cámara. Olledo, Arenaza, Oliveto. Pero yo creo que el problema más serio es que los que han ido, han ido a hacer buena letra con el imperio. Después eso tiene consecuencias en la política local. Este es el trafondo. Qué barato se venden, si van por un viajecito. Este es el trafondo del problema del viaje. Bueno, fuimos a Angola también. Van a hacer buena letra. Esa fundación. Una de las... Esa fundación, Zapitrola, no lo invitan. Está resentido. Cuando se habla de dieta, del poder legislativo, porque el poder legislativo es la variable, siempre fue variable de ajuste para el poder ejecutivo, para discutir otras cosas. Y va a palos al legislativo, pero hay que hacerse cargo de los errores. Pero no son 140.000 pesos. ¿Cuánto te da? No, 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 pará. No, no, no. Acá se confunde y acá hay que blanquear las cosas. El tema de los pasajes, los que vivimos en el interior, los utilizamos. ¿Cuánto tiempo? Y vos metés en la bolsa. Vos sí, pero otros los venden. Ah, bueno, no, pará. Y son un papelón. Entonces, lo que tiene que cambiar la cámara es el mecanismo. Perfecto. Quien vende es que se haga responsable la venta, porque si vos vendés para afuera es una estafa. Una cosa es tu equipo que está con vos, que recorre el país, que recorre el interior. Si no lo uso, lo utilizo. Pero no es la venta, no es la venta. El mecanismo dice que lo podés canjear por dinero si no lo usás. Lo cual es absurdo. Y eso aumentó de 18.500 a 40.000 pesos con una firma de Gabriel Miquetti y Emilio Monzó. ¿Quién te dice que yo lo avalo? Lo que hay que hacer es el replanteo que lo hizo Monzó, lo tiene que hacer la Cámara de Senadores, y lo que hay que modificar es el criterio de los parlantes. Bueno, eso lo hizo después de lo que armamos nosotros. Pero es muy bien. Y ahora hay que ver lo que va a hacer Miquetti, porque ya Pichetto dijo que él defiende el dietazo y que todos los presidentes del Senado conocían el aumento. Está bien, pero Pichetto... De manera que eso va a haber que ver. Nosotros lo vamos a discutir en el Senado. Pichetto tendrá su opinión, pero no es la opinión del cuerpo. Y nosotros estamos de acuerdo con la resolución que tomó Monzó. Pero Miquetti es la vicepresidenta del bloque, cambiemos al que perteneces vos. Digamos la realidad como es. Nunca el Partido Obrero ni el Frente de Izquierda usó ese pasaje gratis por año. Muy bien, muy bien. Porque nos parece mal. Lo banco. Llevás una vaquita y lo vas a llevar de viaje a Pitró. El diputado de Santa del Partido Obrero, Pablo López, viajó especialmente al baño para la Comisión de Derechos Humanos hoy, que no tuvo quórum. Y tenía temas gruesos, porque hay 11 dirigentes choferes de UTA presos en Salta. Y mañana la comisión previsional, la presidenta me dijo, creo, Néstor, que no tenemos quórum. No viene nadie, sí, por favor. Y se va a tratar, aumento de emergencia a los jubilados. Ahora, jubilación adelantada y renta vitalicia. Problemas vitales. Esa agenda yo creo que es una agenda que merece que la tratemos. A Pitróa no podemos mandar de viaje porque le gustaría ir a Cuba, pero no hay elecciones. ¿Quién te dijo a vos que me gustaría ir a Cuba? Eso lo decís por cuenta tuya. Perdón, perdón. Eso lo decís por cuenta tuya. ¿A ti te gustaba ese tipo de perfiles? No, 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 es tu idea. Nosotros nunca fuimos castristas. Castristas, si hemos sido defensores de la revolución cubana frente al bloqueo de 50 años, que fíjate vos, vino a revisar Obama. Atención, hay un cambio de números. Hay números y hay un cambio. A mí no me invitó nunca Cuba. Nosotros somos de la lucha contra el estalinismo. Tenés que informarte un poco. Débora maneja el voto.